Estuvimos el sábado pasado con los vecinos de Valle Chico, que son beneficiarios de un crédito hipotecario que lanzó la provincia a través de Capresca, que ese crédito hipotecario lo ejecuta a la construcción de la vivienda, el IPB, y en este sentido, lamentablemente, desde abril que le entregaron las viviendas, en este caso son 30 familias en ese sector de Valle Chico, que fue sin ningún tipo de infraestructura pública. No tienen lo principal que es el alumbrado público, o sea que de noche es una boca de lobo, sinceramente, pude recorrerlo también de noche, y ni siquiera hay un foco en la vía pública. No tienen cordón cuneta, desniveles en todas las casas, no tienen veredas. En la misma manzana, porque es un barrio para que se sitúen, no es que las 30 familias están en dos o tres manzanas, sino que en cada manzana hay dos casas o tres casas de este beneficio del crédito hipotecario. Y en este sentido, esas casas, por ejemplo, no tienen veredas, pero sí las que están a la par, que las está construyendo el IPB y que son a través de los programas que tiene el IPB, sí tienen veredas. O sea, hasta ese tipo de discriminación han sufrido. Las casas no tienen los mismos metros cuadrados con los que habían firmado el contrato, que la construcción iba a ser de tantos metros cuadrados, se han construido casas mucho más chicas. Así que bueno, se tiran la pelotita del IPB, Capresca, la municipalidad, el Ministerio de Infraestructura Pública. Ya los vecinos han presentado notas en diferentes organismos. Y la verdad que no están teniendo ningún tipo de respuesta. Y como dicen ellos, es el sueño de tener una casa propia y de las 30 familias, solamente 8 han podido irse a vivir porque no les quedaba otra que irse a vivir. Los demás tienen que seguir pagando alquiler, no pueden ir a vivir en sus casas porque no tienen los servicios básicos como es el alumbrado público de noche. Así que es lamentable, ojalá que esto tenga una solución pronta. Nosotros hemos enviado un pedido de informe a Capresca, al Ministerio de Infraestructura Pública y al Ministerio de la Vivienda. ¿Tienen conocimiento cuáles son las empresas que construyeron estas viviendas? Las empresas son varias porque cada una de ellas tiene 3 o 4 viviendas a cargo. Entre ellas podemos nombrar a Guasi Construcciones, Áridos del Valle también tiene. Y otras empresas, perdón, Áridos del Valle no, Guasi Construcciones y Airtotal. Son las dos empresas que nos nombraron los vecinos y hay otras también que tienen otras viviendas. ¿Sabe que si por estas viviendas se paga una cuota elevada? Sí, justamente. Ellos son beneficiarios de un crédito que hoy ronda entre los 28 y los 30 mil pesos que tienen que pagar mensualmente. No así quienes son beneficiarios directamente a través del IPB que, si no me equivoco, son alrededor de 3 mil pesos. Entonces, a ellos no es que se les ha regalado, ellos están pagando, es un crédito por 30 años que se ajusta a un 8% por inflación, según el contrato. Entonces, en ese sentido, ellos están reclamando con todo su derecho de que mínimamente tengan la infraestructura pública. ¿El pedido de informe ya se hizo? El pedido de informe ya se hizo, en este momento va a tomar estado parlamentario, está iniciando la sesión, pero a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el día de ayer, le habíamos presentado al pedido de informe en cada una de las reparticiones por mesa de entrada.